Gran Teleradio Maratón por la vida de Jorge Vladimir Brito. Él necesita un trasplante de médula ósea. Tú puedes ayudar. Únete a este Gran Teleradio Maratón. Salva una vida. Es tu oportunidad. Lunes 26 de septiembre a partir de las 11 am. Por aquí, por HMTV, canal 33, genuina expresión de la sociedad. Y la llave por los 95.7 FM se unen en favor de una vida.